Hola amigos, estoy de celebración. El canal Hacemos una webserie cumple un año y quiero compartir mi alegría contigo con una maratón de video tutoriales sobre producción audiovisual con software libre. Durante un mes, del 11 de agosto al 11 de septiembre, voy a publicar todos los días en YouTube y en la página linuxcenter.es al menos un tutorial en texto y otro en vídeo. Suscríbete al canal y sigue las redes sociales a Hacemos una webserie y a linuxcenter.es. Entre todos los comentarios y preguntas sobre los tutoriales, vamos a sortear un kit de YouTuber con cámara, stick, trípode y micro de la tienda app informática de Plaza Roma de Zaragoza, una capturadora de vídeo de Slimbook y camisetas de Linus Center. Pero la fiesta no acaba el 11 de septiembre, ya que en octubre volveré con otra maratón de video tutoriales sobre Halloween en colaboración con la Zaragoza Zombie Walk, donde además de los tutoriales sortearemos una cámara Canon 5D, un kit de caracterización para Halloween y camisetas de la Zaragoza Zombie Walk. ¿Te lo quieres perder? ¿No? Pues venga, suscríbete.